Mi hijita, ahora sí se ha adorado, señorita, ven, se vuelo a comer, si te llegas. Salve pronto a la tierra y alegrar su corazón, me atrapito a la hermana, las dos en el camión, y ahora sí es más bonito, con tambor y saxofón. Salve pronto a la tierra y alegrar su corazón, me atrapito a la hermana, el culero, a la hermana y mentiroso, y creemos tu madre porque crecí despagroso. Salve pronto a la tierra y alegrar su corazón, me atrapito a la hermana, y así es que soy un año, que mi vida es un desastre, todo lo paso mental, que no hay vieja que me avante, ando libre como el viento, como burro sin mecate. Salve pronto a la hermana, me atrapito a la hermana, me atrapito a la hermana, la hermana, me atrapito a la hermana, me atrapito a la hermana, me atrapito a la hermana, y así es que soy un desastre, todo lo paso mental, y así es que soy un desastre, todo lo paso mental, y así es que soy un desastre, todo lo paso mental, y así es que soy un desastre, todo lo paso mental, y así es que soy un desastre, todo lo paso mental, y así es que soy un desastre, todo lo paso mental, y así es que soy un desastre, todo lo paso mental, y así es que soy un desastre, todo lo paso mental, y así es que soy un desastre, todo lo paso mental, y así es que soy un desastre, todo lo paso mental, Me ha corrido de los tiempos, a los que están todos leíos Porque ya no han aguantado, no se fue la policía Porque ya se agarraba y le dejaba alguna grita Porque quedan por su lado, no tienen lo que teniendo Y ahora las de seca, te corte ganchotas y te loco Pero buena, buena rica y esos brazos me quedo Me he vestido en mi tima, yo no tolas nueve veces Me dolias a mi y de tarde y no te dolias de hacer Te voy a hacer antes más, de pronto me verán volver Y así se bailan y sacan los tamborinas En el acóstico de los cómicos Ha quedado complacido la gente de Nicolás de las Víngeles Estaban solicitando el desmadroso Vamos a mirarles más y más temas Pues esperamos a que venga la Ya los luceros andan aquí en chinga Los luceros No, los luceros son los que arreglan la luz El lucero de la mañana Venga soñado No creas que te vengo a ver Ni que te vengo a hablar Nada mal, nada mal, tengo a saber Que eres dueña del huacán Ya tienes tu pichoncito Como antes no lo querías Te enseñaron a ser mansito Era lo que tú querías Pensas que estás en mi mar Por haberme abandonado Has visto que en mi corral No se encierra este ganado Si en la atención te rogaba Era porque te quería Era porque te quería Pero quedaste borrada De mi lista de ir a día Por haberme abandonado Por haberme abandonado Por haberme abandonado No me faltan el corazón Soy un hombre muy calladito Lo hablo con toda razón Lo que te encargo, buenita, que vivas con precaución Porque la cintura traigo las llaves de este camino Ya con esta y me despido, viste el sendo mal cantado Yo les digo a mis amigos, que enamoré con cuidado